A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la Dirección General de Jaime Nestares. En la Jerez de Producción de Wilix Arkaya, en el control técnico, nos acompaña el maestro Jean Martínez. Y también, cuando está ausente, desde luego, pues está el otro maestro, que es Julio Vinto. En la Modelación y Conducción, Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y quienes habla, Edesio Brito Escobar. Disculpando este día a Martín y a Edesio Brito Adrián, quienes, por razones profesionales, no pueden estar en el aire con La Otra Vía. Nos vemos y escuchamos por internet, por RCR 750 en toda la plataforma, vía Twitter, Instagram, Facebook, y por RCR750.com, nuestro portal. Como lo hacemos cada semana, este equipo periodístico les exhorta a suscribirse a nuestro portal YouTube, RCR750, el portal de la casa. Asimismo, les invitamos a hacer contacto con nuestro blog, www.laotravía.rcr.blogspot.com, en donde ustedes pueden acceder no solamente a nuestros archivos en los últimos programas editoriales, sino adicionalmente a otras fuentes de información económica nacional e internacional. A quienes desean hacer contacto más directo con el equipo, pueden hacerlo por nuestro correo, laotravía.gmail.com. Un honor para nosotros, en La Otra Vía, tener como invitado al presidente de Fede Cámara, señor Carlos Fernández Gallardo. Y no solamente nos relaciona una ya buena amistad, y lo decimos buena, no porque haya sido mala, sino porque haya sido mucho más amplia, nos ha permitido inclusive tener algunas responsabilidades profesionales con él, y nos permite entrar en materia, a partir de una apreciación que tuvimos la osadía de hacerle llegar al presidente de Fede Cámara. Al señor Carlos Fernández, le hicimos llegar una nota, una nota atrevidamente personal. Después de tener tantos años en la actividad periodística, y fundamentalmente en la parte económica relacionada con el ámbito empresarial, le decíamos que nosotros estábamos convencidos que dentro de dos años, cuando él se retirara de la presidencia de Fede Cámara, ya hubiera cumplido con su responsabilidad, le daríamos las gracias porque estábamos convencidos que con él sí habría habido un efecto a partir de su esfuerzo institucional. No estoy desestimando, desconociendo el trabajo que han hecho los demás organismos empresariales, o la propia Fede Cámara en el mano de otros presidentes con quienes yo tuve la responsabilidad profesional, repito, de compartir trabajo en algunos momentos. Sino que, bueno, también compartimos responsabilidad con el presidente Fernández en Consejo de Comercio, y allí nació de parte suya un planteamiento que nosotros hoy consideramos que es la respuesta que definitivamente deberíamos estar tomando en consideración los venezolanos. A Ligia le va a corresponder iniciar esta conversación, pero yo quiero dejar en el aire este planteamiento. Siempre dijimos, cuando estuvimos en los organismos empresariales, no porque tenemos un centro en este momento, sino porque lo teníamos, estábamos más cerca, era que decíamos que no era posible que el sector empresarial venezolano dependiera de la gestión de una federación como Fede Cámara, en donde la responsabilidad de sus autoridades apenas era de 730 días. Siempre dijimos que no podía planteárselo al país un mensaje relacionado con lo que se necesitaba, el enfoque del sector privado. A partir solamente de un equipo de trabajo de dos años, tiene que haber un planteamiento de fondo. Esa es nuestra posición particular a nivel profesional. Y hoy se lo decimos al señor Carlos Fernández. Creemos en él, creemos en que definitivamente va a convencer al sector empresarial de que a los venezolanos hay que hacerle sentir que nuestro país necesita inevitablemente tener un rumbo en materia económica. Hemos estado dando tumbos y tumbos y tumbos, y hoy estamos con nuevos mensajes, con nuevos planteamientos a fondo, sin tener definitivamente, más allá del discurso de Carlos Fernández Gallardo, en que él insiste en que el país definitivamente necesita definir su rumbo. Y yo le dejo a Ligia en este instante la responsabilidad del inicio de esta conversación. No sé si lo quieres hacer, Ligia, te lo digo con toda sinceridad. A partir del tema de la reconversión monetaria, o si quieres añadirte a este planteamiento de fondo y luego vamos al tema de la reconversión. Buenos días a todos nuestros amigos que semana a semana nos siguen. Yo creo, Edesio, que el señor Fernández puede hacer un comentario de tus reflexiones, indudablemente iniciales, y a partir de eso entrar en la materia. Ya podríamos hablar de la reconversión, pero creo que es necesario que él haga algún comentario sobre lo que tocaba decir, indudablemente. Así que le doy la palabra al señor Carlos Fernández. Pero muchas gracias, Ligia, por la oportunidad, Edesio, por la invitación. Bueno, primero tengo que ser agradecido con Edesio y su comentario. Yo creo que, bueno, obviamente sus comentarios son parte de esa larga y yo diría que querida amistad que hemos cultivado Edesio y yo. Bueno, imagínate, desde mis inicios en esta actividad gremial, ya hace algunos días siempre he tenido en Edesio un referente de lo que debe ser la actividad periodística, el tratamiento de los comunicadores. Bueno, y creo que basado en ese respeto es que hemos cultivado esta mitad y te agradezco este comentario. Y como tú bien lo dices, Edesio, para mí ha sido una preocupación desde que empecé en los gremios y cuando tuve vocería en Consejo de Comercio, quizás lo volví a plantear con pocos resultados. Porque cuando estábamos en Consejo de Comercio del país, yo usaba un símil en esa época, si el país estaba en una gran fiesta, en una gran borrachera, y que después nos iba a venir, digamos, lo que llamamos en criollo, la resaca de esa borrachera de consumo que tuvo dos puntales que no eran sustentables en ese momento, que era el crecimiento muy, muy alto de los precios del petróleo y también el endeudamiento bastante alto que la República consiguió en ese momento, tanto la República como Petróleo de PDVS. Tuvimos en el 2012 aquellas importaciones por casi 60 mil millones de dólares, era una cifra absolutamente colosal y vista en perspectiva, bueno, parece que hasta es responsable. Lo que pasa es que en esos momentos, quizás y desde antes, el país no escuchó porque pensaba que no era cierto que el modelo rentista se había agotado. Nosotros hemos manifestado que ya desde finales de los años 80 el modelo rentista empezó a dar algunos síntomas, empezó a trastabillar y creo que no tuvimos la suficiente agudeza para entender que era preferible en ese momento dar los cambios. Y quizás tampoco había, digamos, la posibilidad política de hacerla porque la sociedad, digamos, de alguna manera defendía también un modelo rentista que de alguna manera le decía llegar a cada uno de los ciudadanos un pedacito de renta y tapaba las ineficiencias del sistema y las ineficiencias particulares. Hoy en día creo que estamos en una realidad distinta y por eso cuando asumimos la presidencia fue de Cámara más que un discurso hicimos una reflexión una dolorosa reflexión porque estamos sumamente preocupados no solamente por la situación que tiene el día el país que no quiero ahondar en ello porque los diagnósticos sobran y todos los conocen pero sí sobre la carencia de un rumbo hacia dónde vamos hacia dónde nos lleva o hacia dónde llevamos el país y creo que la pregunta que más me preocupa todavía es ¿hacia dónde lo queremos llevar? Es decir, si un país si una sociedad si una empresa si una persona no sabe el rumbo hacia dónde va difícilmente va a poder tomar el camino adecuado no se puede responder como Alicia en el país de la maravilla como uno no sabe a dónde va cualquier camino es bueno esto no puede en una sociedad no se puede tener ese nivel de responsabilidad y traté de hacer un símil con los fenicios los fenicios trajeron a la navegación el punto de destino ellos todas las navegaciones previas a los fenicios salían a navegar no sabían dónde llegaban los fenicios dieron ese salto gigante que es que decían salimos de ahí vamos a ver independientemente de la tormenta que les pudiera tomar en el camino siempre seguían por el curso que se habían trazado y lo hicimos con un símil no sé si lo oyeron el poema de Ítaca que básicamente lo que queríamos decirle al país no solamente tenemos que definir hacia dónde queremos ir sino que tenemos que entender que la reconstrucción la recuperación y la vuelta a la modernidad no son atajos no se hacen de la noche a la mañana no se hacen por caminos cortos la construcción de ese destino la fijación de ese rumbo y el abrazo a la modernidad es un trabajo de largo aliento y que no se mente de largo aliento sino que necesita por unos consensos unos acuerdos previos que nos den el estímulo la fortaleza y el compromiso para tomar ese largo camino y para concluir por eso es que hemos fijado en la oportunidad que hemos tenido en algunos medios de comunicación hemos dicho que la prioridad de Fede Cámara en estos días es para que se trate de materializar se termine de materializar esos encuentros en México entre los factores políticos en Pugna porque no hay manera de trazar un camino no hay manera de construir confianza si no se recupera la institucionalidad eso que llaman confianza en los países para atraer inversiones no es otra cosa que la fortaleza y la solidez de sus instituciones ese largo camino de regreso tenemos que comenzarlo a construir hoy porque lamentablemente el país necesita soluciones y las necesita ya comenzar a construir las soluciones no espera para mañana tenemos que comenzar desde hoy ese digamos y en ese planteamiento de ese nuevo modelo de desarrollo por supuesto de eso y vamos a insistir en que tenemos que tener un modelo de desarrollo político económico y social pero donde el progreso material de la nación el desarrollo económico de la nación tiene que ser protagonizado por la libre iniciativa y la libre iniciativa no se me entienda por las grandes corporaciones la libre iniciativa son las empresas son las cooperativas pero es también el ciudadano en el ejercicio de esa actividad económica y quiero recordar que nosotros entendemos también al ciudadano como un ente productivo y creemos que el pleno desarrollo de la dignidad humana se hace a través precisamente del trabajo del trabajo creador el trabajo constructivo y el trabajo que ayude a la realización de la persona y en esa realización de la persona contribuya al fortalecimiento de la sociedad usted ha hablado de un punto importante creo que es central que es la institucionalidad ustedes han demostrado varias veces su intención de participar abiertamente en las discusiones en los diálogos en las mesas de trabajo con el gobierno su disposición a apostar al país para reconstruir la institucionalidad de alguna manera pero pareciera que el sector privado va en una dirección y el sector público no sector público más sector público el gobierno pues por otro lado entonces no hay esa sinergia entre uno y otro y evidentemente pues estamos donde estamos hoy día pues no no ha habido un acompañamiento precisamente en esto de políticas públicas y en medidas económicas que a la final pues se reviertan en beneficio para todos no solamente los empresarios indudablemente el bienestar común a la final se trata del bienestar común de la población han percibido algún cambio en ese sentido porque pareciera que todo sigue exactamente igual que hace 7 o 8 años atrás entonces ha habido algún algún cambio de verdad que ustedes crean que pueda incidir en una modificación de lo que estamos viendo hasta ahora si mira yo creo que ha habido muchos cambios pero tendría que contextualizar tu pregunta en otro en un ámbito un poquito más amplio hay una yo creo que hay una exagerada visión de la sociedad que todo lo que uno hace tiene que ser referido al gobierno y nosotros consideramos que el gobierno sin duda es un actor importante pero es un actor más dentro de un entramado social bastante complejo cuando nosotros empezamos hace un año y trajimos a nuestra asamblea Juan Manuel Santo al cardenal al porra y cuando después hicimos el evento que se llamaba caminos de negociación como habían logrado alguna sociedad de superar sus conflictos internos básicamente lo que quisimos traer fue la importancia de la política para la resolución de los conflictos entre entre la sociedad y mira qué duro nos dieron qué duro nos dieron por haber planteado el tema de la necesidad de entendernos de la necesidad de conseguir espacios para atraer soluciones porque entendíamos la política no solo la política por ocupar espacios de poder y desplazar a unos por otros sino que planteábamos que la política tenía que ser en Venezuela de inclusión de incorporación de un poco trayendo el concepto de nación de Ortega y Gasset de que el crecimiento de las naciones es más por inclusión que por desplazamiento y la política como aquella que hace posible lo deseable muchos de los que en ese momento nos atacaron durísimo hoy están montados en unos planos de negociación muy importantes que se van a dar en México entonces yo no sé si el gobierno haya cambiado mucho o poco pero es que no todo puede ser dirigido al gobierno nuestro modelaje nuestro cambio de dinámica es a todos los actores y nosotros no solamente celebramos que la oposición está hoy en día planteando regresar a la mesa de la política planteamos y celebramos el esfuerzo del foro cívico en haber planteado los nombres para el CNE y haber conseguido que se asignara un CNE que puede tener muchas deficiencias pero que nosotros consideramos que es mejor a lo que teníamos antes no es lo ideal pero es un avance y es un poco en ese sentido que nosotros creemos que las cosas son a corto plazo a largo plazo y no en medio entonces creo que ese lo que hemos hecho es ese prestigio que tiene la empresa privada generador de confianza la segunda institución que más confianza genera en la sociedad en vez de dejarla guindada a un cuadro y de rendirle loa y solazarnos entre nosotros en nuestras reuniones es poner ese prestigio poner esa confianza al servicio de la sociedad venezolana para que buscar que los que estemos en conflicto nos logremos sentar en una mesa a traer soluciones una cosa que ha habido en esos acercamientos con el gobierno que no se puede llamar diálogo ni se puede llamar negociación porque no han tenido esa profundidad es una cosa que ha estado siempre presente lo han dicho y lo hemos dicho nosotros si tenemos grandes diferencias pero precisamente porque tenemos grandes diferencias es que tenemos que buscar espacios de encuentro instancias de conversación porque tenemos veintitantos millones de venezolanos que están esperando respuestas y que nosotros pensamos que dada la precariedad fiscal y dada la precariedad de las cuentas probablemente sea la oportunidad de demostrarle al gobierno y demostrarle al país que la iniciativa privada y el mercado pueden traer soluciones a los problemas de los venezolanos ese ha sido nuestro esfuerzo ahora cuando por supuesto que medimos los riesgos el costo que significó la reunión con el señor Rodríguez por supuesto que la medíamos pero también pensamos y lo decimos con humildad pero vamos a quemar parte de ese capital sabemos que lo vamos a recuperar pero también la sociedad necesita elementos de pedagogía alguien tiene que dar el paso adelante para demostrar con hechos que es lo que cree si nosotros creemos que la política es la manera civilizada de resolver los conflictos sociales bueno tenemos que dar nosotros un paso adelante y ojalá que el ejemplo cunda y creo que la sociedad de alguna manera está siguiendo con timidez por los ataques que se reciben ese esfuerzo que nosotros hemos de traer la política como protagonista en la mesa para resolver la diferencia justamente a partir de lo que acaba de explicar poner el presidente Fede Cabra hacer uno no una aceleración sino una una apreciación que uno cree tener clara a partir de lo que significa la participación de Venezuela en el contexto regional o sea cuando lo regional hablo de América Latina esta semana hemos visto con interés después que se produce el cambio del gobierno de Perú una serie de análisis con respecto a lo que se nos está convirtiendo en una dificultad a los latinoamericanos y es justamente la imposibilidad por lo pronto de entendernos y apoyarnos justamente es decir ningún país de América Latina en este momento por la propia problemática que vive a nivel social a nivel económico a nivel moral inclusive va a avanzar y va a salir de sus dificultades si no hay un acercamiento mucho más sincero más dispuesto vamos a llamarlo así a los cambios que se requieren en este momento a nivel regional y eso incluye a Venezuela o sea nosotros tenemos culturalmente un comportamiento en donde de repente vemos que bueno por la propia bonanza que se manifestó en el país un alejamiento entre las partes de los componentes uno por ejemplo aprecia y tú lo acabas de decir presidente el tema laboral el tema laboral está allí o sea no se puede hacer cambios ni no se pueden hacer modificaciones a nivel económico si el sector productivo que es la parte la parte laboral no se manifiesta como componente de esta relación el sector político y lo hemos vivido se ha ocupado de tener un dominio casi absoluto en el comportamiento de los trabajadores organizados y no ha hecho posible salvo en el gobierno el segundo gobierno del presidente Caldera lo que es la necesidad del entendimiento en este momento presidente con qué te encuentras ante qué estamos realmente podemos entendernos podemos definitivamente hacer posible que las partes los tres componentes activos y necesarios se puedan entender y puedan definitivamente hacer posible esa comprensión alrededor de esa propuesta que está haciendo de la necesidad de que sepamos para dónde vamos y cómo lo vamos a hacer yo creo que estamos en presencia de un país que ha entendido que requiere soluciones y un país que ha entendido ha comprendido por lo menos su capa su capa dirigente que ha comprendido que la renta se acabó y que no hay nadie que va a venir a resolver todos los problemas y ayudarte a resolver tus problemas sino que tienes que resolverlos por tu propia iniciativa y con el concurso y con el apoyo de los demás agentes que tú puedas involucrar en ese sentido nosotros y esto le llama la atención inclusive a nuestros compañeros de la región cómo que el presidente de Fede Cámara sostiene que el principal problema económico del país es la suficiencia de ingresos de la familia venezolana y no lo vemos y no lo decimos por el afán dinamizador que puede traer un aumento en la demanda producto de mejores salarios no, no, lo decimos por el aspecto humano que significa que un trabajador no gane lo suficiente y porque se puede perder lo que debe ser la lógica del trabajo que es el trabajo al servicio del hombre y no el hombre al servicio del trabajo pues cuando tú inviertes esa lógica y terminas poniendo al hombre al servicio del trabajo lo más seguro es que se pierde el incentivo de trabajar y la sociedad termine de perder el trabajo como valor un valor fundamental en nuestra civilización occidental y judio-cristiana y muy caro de la venezolanidad por eso a la gente le llama la atención porque nosotros estamos convencidos de que en esta situación país y en este concepto país no hay diferencia entre la empresa y el trabajador los dos somos las fuerzas productivas y las fuerzas productivas llámese capital llámese trabajo son momentos en que se está perdiendo el dinamismo en que está absolutamente estartalado el aparato el aparato productivo que no hay manera de entender cómo relanzarlo y cómo aumentar esos ingresos tenemos que unirnos como un solo ente en función con el otro que es el tripartito para hacer el tripartito que sería el gobierno en buscar las soluciones porque pues lo que sucede que como estas soluciones deberían tener carácter universal puede ser que el mercado puede ser que la iniciativa privada tenga y traiga algunas soluciones pero el sector público no lo puede traer porque quedarse sin renta quedarse sin ingresos probablemente no va a poder acompañar las soluciones que el sector privado tenga y eso pudiera ser un desbalance muy negativo para el país porque pudiera ser bueno que la gente terminara de abandonar la administración pública porque en el sector privado hay mejores ingresos entonces el tema y además el tema se complica mucho más cuando tú vas a otro tema que es fundamental en el tema de la relación laboral que es la seguridad social porque tenemos que entender que en esa visión de largo plazo de la vida de las cosas hay que entender que una persona en el transcurso de su relación laboral seguramente en algún momento va a tener algún problema algún problema de salud algún problema familiar etcétera y bueno y para eso era la seguridad social para que la persona de alguna manera de trabajar tuviera unos fondos tuviera unos ahorros con que enfrentar esas dificultades sobrevenidas que trae pues este este la vida y eso hoy en día no existe porque nuestro sistema de seguridad social tenía unas normas que exigían que todo lo que se captaba se invirtiera en determinados tipos de inversiones todas en bolívares y bueno con la hiperinflación todo eso se volvió saliagua y hoy en día tenemos un sistema de pensiones muy muy precario que tampoco hay donde sustentarlo los ahorros se acabaron y hoy en día si tú pones entre la administración pública y la administración privada puede ser que estén cotizando no sé 5 o 6 millones de personas y esas 5 o 6 millones de personas con sus cotizaciones tendrían que mantener a 3 o 4 que están este este pensionados o sea una relación que con el bono demográfico habíamos todos estimado que podía ser a estas alturas de 15 cotizando 1 1 retirado o pensionado hoy en día está 3 a 1 4 a 1 en el mejor de los casos y eso por supuesto es absolutamente este insostenible entonces la profundidad del tema es tan dramático que tienen que ser soluciones a largo plazo y necesariamente tienen que ser soluciones tripartitas y allí por supuesto ha habido dificultades para entenderlo acuérdate que Fede Cámara tiene una querella contra el gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo por el cumplimiento de algunas convenciones que son obligatorias convenciones de la OIT aprobadas y asumidas por la República y que una de esas es precisamente el tema tripartito para los temas salariales y los temas de la seguridad social un tema muy muy profundo y que nos ocupa y que llama la atención de nuestros colegas y yo creo y esto es una cosa importante para que un poco traten de entenderlo yo creo que la sociedad venezolana y el empresariado venezolano quizás tenga una visión una imagen de lo que es una empresa muy distinta a lo que ya tienen nuestros pares de la región y yo creo que tiene que precisamente ver no solamente por esta larga noche de 22 años sino por la dramática situación que tenemos creo que estamos absolutamente convencidos de que la agencia es la empresa privada de Venezuela definitivamente y debe ser en la región un agente de cambio de transformación social un agente necesariamente de movilidad de los ciudadanos quizás no en todas partes han llegado a esa conclusión porque no han vivido lo que nos ha tocado en este tiempo pero creo que hoy en día probablemente nuestra visión de la empresa sea muy diferente a la que teníamos hace 20 años y a la que tienen nuestros compañeros de la empresa señor Fernández hoy hoy estamos en un punto parecido con sus matices por supuesto al de 2018 cuando el gobierno pues decidió poner en marcha una necesaria reconversión monetaria porque evidentemente pues el avance de la inflación ya había sumado demasiados dígitos a las cuentas y digamos se hizo un ajuste cosmético por llamarlo de alguna manera porque si bien era necesario para fines contables para que las transacciones se facilitaran digamos no vino acompañado de otras políticas necesarias que ayudaran a la larga a frenar la inflación que es el problema de fondo y lo que origina pues mucho de estas distorsiones ¿no? hoy estamos otra vez en ese punto se anuncia una nueva reconversión para arrancar en menos de dos meses ya tenemos la experiencia reciente no debe haber mayor trauma por supuesto porque ya tenemos una experiencia bastante reciente pero esta vez vemos lo mismo o sea repetir el mismo el mismo patrón del año de hace tres años o por lo menos hasta la fecha no ha habido algún otro anuncio que acompañe la medida y que pueda indicar que si vamos en una dirección ya empezar a corregir las distorsiones que tenemos ahora o apuntar a reducir ese déficit fiscal apuntar a frenar la inflación cuando tampoco vemos otros ingresos distintos al petróleo muy mermado indudablemente pero sigue siendo la principal fuente en este momento del gobierno de ingresos de divisas qué esperarían ustedes de esta medida o de una respuesta del gobierno que acompañe esta medida indudablemente porque por sí sola no vamos a ver resultados satisfactores y a la vuelta de la esquina vamos a tener que ver otra reconversión monetaria bueno es una pregunta muy buena muy complicada sumamente compleja cuando quizás eso se debe recordar cuando desde el Consejo de Comercio decíamos que se estaba formando ese monstruo que iba a terminar siendo la hiperinflación y asomamos sus causas era y que era básicamente pues el déficit fiscal y la emisión digamos monetaria sin respaldo eso digamos se maximizó digamos a la máxima potencia y aunque realmente se ha recogido en los últimos años todavía no se ha terminado de superar el esfuerzo y lo quiero dimensionar en varios planos en primer lugar a pesar del empequeñecimiento del Estado a pesar del empequeñecimiento enorme del gasto público en Venezuela sigue habiendo un déficit fiscal importantísimo porque obviamente la economía se cayó en una dimensión pues por supuesto nunca nunca imaginada en segundo lugar además las cuentas externas como usted muy bien lo mencionó que de alguna manera hubieran podido ayudar o apalear la situación vamos a decir vamos a eliminar el gasto sin tener que reducir tanto el tamaño porque tenemos buenos ingresos externos también se ha reducido pues a un tamaño mucho menor por el tema de las exportaciones aunque bien hay que decirlo en junio del año pasado estábamos en 300.000 barriles y ahora estamos supuestamente en 600.000 barriles ha habido una recuperación pero no eso que sea pero además de eso la política monetaria que ha sido bien restrictiva y que por el librito dice así ha tenido un efecto colateral que de alguna manera también está impactando y al final termina impactando también en la recaudación fiscal que es que al reducir tanto el tema monetario atrás del encaje legal prácticamente ha desaparecido el crédito bancario que es fundamental y no que tengo que explicar pues el efecto multiplicado del crédito entonces obviamente eso fue un frenazo importante que se le dio a la actividad económica sobre todo los dos años anteriores por eso es fácil de comprender la caída tan grande del PIB en el año 2019 y en el año 2020 y eso pudiera de alguna manera paliarse bueno a través de la dolarización o a través del crédito externo pero bueno también sabemos que los créditos externos están cerrados porque bueno la deuda venezolana no ha sido atendida en los últimos años y es por eso que nosotros ponemos tantas esperanzas en el tema de la negociación porque bueno una vez que se terminen los temas de las negociaciones políticas de la reintitucionalización de las instituciones públicas del tema electoral el tema digamos que atañe directamente a las partes que van a sentarse en la mesa ojalá podamos atender también el tema económico y quizás uno de los temas económicos fundamentales que tendría que hacer esa mesa es ver bueno cómo se logra que haya un reconocimiento de Venezuela en esos organismos internacionales y cómo tener algo de acceso al crédito que nos permita un aliciente no solamente para estabilizar el tema externo de las reservas internacionales sino también un poco de cómo meterle un poquito más de fuerza a la economía sin tener que recurrir al tema de la emisión esto por supuesto los niveles de inflación han mejorado eso no lo podemos negar pero siguen siendo muy altos y como usted lo dice pues esto es un pañito de agua caliente esto es como una como una como un gorro de hielo que está atendiendo la fiebre pero que no está atendiendo a la infección vamos a decirlo de alguna manera esto es una forma para manejar más los precios para que la gente tenga más recuerde más cuando llevar la aritmética cuando compra varias cosas cuánto es el total para hacer más fácil la conversión de bolívares a dólares si la gente va a pagar con dólares y el precio está puesto en bolívar porque no es usar nueve cifras o diez cifras bueno usar uno o dos o tres pues entonces por supuesto el tema y pues también para aliviar un poco los sistemas de información de las empresas que tienen que procesar dígitos tan grandes que por supuesto consumen mucho más este mucho más capacidad pero creo que que no hemos conseguido todavía una fórmula que logre frenar más rápido la inflación y que de alguna manera mantenga vivo el crédito bancario que es fundamental para el crecimiento es una tarea pendiente y es un tema que nos va a seguir acompañando digamos en el futuro próximo presidente no le tenemos miedo al problema estructural del país porque yo recuerdo que bueno estábamos comenzando justamente lo que era la persecución como decíamos nosotros la fuente informativa por allá en el año 83 en el año 83 irónicamente no solamente se da el viernes negro sino que además se construye la casa de la moneda y de ahí para acá justamente empezamos a sacar el cuerpo usando un término popular al tema estructural o sea no quisimos definitivamente ponerle hacerle frente al hecho y ese hecho se nos ha complicado de tal manera que hoy nos encontramos enredados sin saber justamente cómo salir del mismo a uno le llama la atención es que cuando se dan estos anuncios uno tiene la impresión de que es un maquillaje como te dicen es decir hay un maquillaje aún la realidad el problema del fondo sigue porque a uno le gustaría y quienes hemos por los años mismos que hemos vivido teníamos la posibilidad de ir a una rueda de prensa en el banco central y eran las autoridades del banco central las que justamente hacen los anuncios y eran las que estaban describiendo exactamente a qué nos estábamos enfrentando pero hoy uno percibe que el discurso político está por sobre el tema el tema el tema de fondo y entonces uno tiene la impresión de que bueno vamos a seguir en este problema de que no le queremos poner como se dice cara seria a la realidad y mientras no se le haga frente a esto tendremos a un estado montado en un rentismo que ya no existe pero bueno tiene un poder a nivel político como para determinarlo casi todo entonces definitivamente esto como elemento de discordia o de diferencia en las opiniones cómo hacerle frente porque ustedes como sector privado demuestran la utilidad y la necesidad de que el sector privado esté presente sea un activista real en estos cambios pero sin embargo hay una parte importante de la conducción del país que no quiere aparentemente hacerle frente a las verdaderas motivaciones por lo que hemos llegado a esto eso es parte de nuestro planteamiento cuando hemos hablado de aprovechar todo este todo este movimiento de volver a la política de generar confianza de espacios de encuentro para la solución de los problemas económicos de palacios de encuentro para la solución de los problemas ciudadanos tienen bueno básicamente todo esto está encatenado pues en que al final hace falta también sentarnos a diseñar cuál es ese país que queremos desde el punto de vista económico porque como yo le decía anteriormente desde los 80 el modelo empezó a dar síntomas todavía el modelo anterior era robusto y podían conseguirse muchas explicaciones y muchas justificaciones para mantenerlo y además no había momento político pero creo que ahorita si hay un momento político porque definitivamente el modelo anterior ya no puede seguir soportando y yo he escuchado inclusive a voceros importantes hasta el propio gobierno hasta el mismo presidente y por la más duro decir que tenemos que ir a una economía productiva y en efecto tenemos que ir a una economía productiva pero para una economía productiva tenemos que ir a una sociedad productiva no es lo mismo un sistema educativo para un modelo rentista que un sistema educativo para un modelo productivo entonces ahí desde 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 el imaginario colectivo hasta los valores propios tienen que ser digamos influenciados y entender al hombre como un ente al ser humano pues como un ente como un ente productivo y yo creo que si esta mesa resulta exitosa en los temas políticos pero que hay que aprovechar el momento político y la circunstancia socioeconómica para plantearse si bueno ya que llegamos hemos llegado hasta aquí definitivamente las dinámicas que nos trajeron hasta aquí no son las dinámicas que nos van a sacar de aquí y la dinámica económica tenemos que replantearlo en otro sentido de otra con otra visión esto no significa que vamos a dejar atrás el petróleo no esto significa que tenemos que entender que la relación de la sociedad con el petróleo tiene que ser otra discutir si tenemos necesariamente que ser dueños de la renta y dueños de la producción o solamente administradores de la renta y dejar la producción a otra y discutir si realmente el país considera necesario que haya tantos sectores económicos reservados al estado porque esos vastos sectores económicos que hoy se reserva el estado no se entregan a la iniciativa privada como se hace en las naciones más desarrolladas del mundo porque el determinar que un sector sea estratégico es discutible pero esa discusión no la queremos dar vamos a suponer que sea estratégico los sectores que se han señalado bueno pero el que sea estratégico no significa que tenga que ser ejercido por el sector público usted puede tener control estratégico sobre esa actividad independientemente del estado puede tener control estratégico de esa actividad independientemente de que esté en el sector público o en el sector privado países que tienen sistemas estratégicos importantísimos tienen su sector eléctrico en manos privadas y cuando requieren de alguna manera intervenir o cambiar alguna cosa lo hacen de la mano del operador y todo el mundo lo entiende perfectamente porque lo estratégico por ejemplo poner el caso eléctrico lo estratégico no es quien es el dueño y quien lo opera para mi lo estratégico es que haya electricidad 365 días al año en las 24 horas eso es lo estratégico no quien es el dueño y lo estratégico no es quien es el dueño de la siderúrgica si lo vas a considerar estratégico bueno lo estratégico que se produzca a cero todos los 365 días al año las 24 horas el día entonces yo creo que eso es un poco lo que nosotros tenemos que decir tenemos que dar esa discusión porque nosotros podemos tener una propuesta pero somos un actor social obviamente y tiene que ser una propuesta lo más amplia lo más consensuada lo más discutida posible ojalá no venga solo de las élites y de la capa dirigencial sino de todo el país para que el país la acompañe y entienda que tiene que acompañarla por muchos años porque el cambio y la transformación no se va a ver a la vuelta del esquí y precisamente porque esa transformación no se va a dar de la noche a la mañana como usted dice y las autoridades desde hace ya varios años esto no es nuevo no tiene dos ni tres años ya han reconocido que el modelo rentista se agotó aunque yo siempre he tenido la percepción que para ellos lo del modelo rentista es solamente los ingresos provenientes del petróleo porque será la fuente principal de ingresos del país tampoco se ha hecho mucho por diversificar la economía y digamos desde el punto de vista de políticas públicas ok no estoy hablando de lo que pueda estar haciendo el sector privado para mantenerse operativo y no morir en el intento en esta crisis terrible que estamos pasando a pesar de que el gobierno lo ha reconocido públicamente y ha hablado una y otra vez y hasta el cansancio de el sector productivo de volver a ser un país productor de beneficiar al sector productor por sobre las importaciones cosas que no han ocurrido hasta ahora para mantener una recuperación económica o para tener una recuperación económica sostenida en el tiempo y no de burbujas evidentemente que no es un crecimiento masivo ni ayuda al sector productivo se necesita mucho más que un discurso que la retórica del gobierno o sea se necesita una voluntad política y yo puedo tener un doble discurso y decir una cosa reconociendo lo que es verdad pero por el otro lado actúo del lado contrario o sea no va lo que yo hago o sea mis hechos no van con lo que digo entonces en ese sentido vuelvo y caigo en lo del comienzo el acompañamiento necesario porque no es que dependa el sector privado del público y es un acto importante y principal también como usted lo dijo antes el punto es que tienen que estar en la misma dirección que tienen que hacer tiene que haber una sinergia que se puedan poner de acuerdo y ahí para que el problema económico tenga una resolución a largo plazo o definitivo y que se comience desde ahora tiene que haber una voluntad política que particularmente y aquí digo particularmente yo no veo porque si bien en lo económico puedo actuar de una manera o sea puedo hablar reconociendo ciertas deficiencias pero luego en la práctica no hago ni nada por resolverlo ese es mi punto si yo creo que yo creo que ahí ahí coincido pareciera pues que no hay no termina de haber voluntad política de entender que el tema económico tiene que ser en coordinación entre el sector público y el y el sector privado y que y que la recuperación económica tiene que ver mucho también con el manejo de las realidades y con el conocimiento de las potencialidades muchas veces vemos que que se traen planteamientos lejanos a las potencialidades del sector privado este este venezolano de las capacidades venezolanas y hay una hay una tendencia a creer de que con promesas con buenas retóricas y con leyes este se recupera la economía yo me atrevo a decir que 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 si fuera con retórica si fuera con leyes que se activa la economía todos los países del mundo fueran propios porque eso eso ahora el tema es muchísimo más complejo y un poco lo que nosotros hemos tratado de decir y quizás lo voy a decir con palabras que hasta ahora no he utilizado pero para que se lleven a algo que puede ser bastante polémico pero que es lo que nosotros pensamos quizás ha llegado el momento de que a raíz de estas mesas en México ahora podamos salir con la convicción de que Venezuela va a necesitar de que la política económica sea una política de Estado normalmente las políticas económicas nuestras han sido políticas de los gobiernos cada gobierno tenía su plan quinquenal o su plan no va a llegar el momento que así como la diplomacia venezolana fue una política de Estado y la respetaban verde, rojo multicolores y el tema petrolero en gran medida fue una política de Estado yo creo que vamos a llegar vamos a tener que ponernos de acuerdo en que por lo menos los cimientos fundamentales las bases fundamentales del tema económico sea una política de Estado para que definamos el modelo hacia donde hacia que queramos perseguir nos guste o no nos guste saber cuál es el que es y bueno cada quien sabiendo que ese es el que es y el que tiene el gran acompañamiento decide en función de eso cuál va a ser tu actitud y su posición pues a pero no podemos estar con esos cambios constantes porque hace hace seis meses la panacea era una ley volupteo ahora la panacea es una ley de zonas económicas especiales y probablemente mañana la panacea y la panacea no existe en materia económica porque si algo hay que entender el tema económico es que es una realidad que hay que manejarla prácticamente o sea es una realidad con la que tú te enfrentas todos los días y con la que te estrellas también todos los días si pones por delante la retórica a la red yo quiero poner un ejemplo un ejemplo de que son soluciones de la libre iniciativa o soluciones de mercado que yo sé que sí soluciones de mercado en Venezuela es carísimo pero no he conseguido otra forma de decirlo la solución una solución de mercado súper eficiente por ejemplo es la dolarización ¿quién diseñó la dolarización venezolana? ¿quién la decretó? ¿quién la implementó? ¿quién le explicó los plazos y la profundidad? nadie eso fue el ciudadano en su actividad económica en sociedad modesta sencilla de ir a un establecimiento a comprar lo que necesita que en un momento determinado y a pesar de todas las regulaciones legales dijo bueno tengo que hacer tengo que echar mano a lo que tengo guardado a los ahorros que tengo guardados allí porque tengo una hiperinflación que hace que que la reserva de valor que era la moneda se desaparezca y yo tengo que cuidar el esfuerzo de mi trabajo y por eso que el señor informal comenzó a cobrar su trabajo en dólares un dólar dos dólares lo que sea y eso ha sido un proceso que ha ido dinamizando la sociedad y que esos son soluciones así como esa hay cualquier cantidad de soluciones que puede traer la iniciativa privada en amplio censo o sea entiéndela en sentido en sentido amplio pero yo creo esas son cosas que no pueden ser solamente una propuesta de Fede Cámara por mayor capilaridad que tenga por mayor presencia que pueda tener en todo el país por mayor son temas profundos que implican cambios profundos no solamente en las leyes sino hasta en mentalidad y yo creo y dije hay una cosa de la renta que me preocupa yo siento o sea quien lea las cifras obviamente se va a dar cuenta que la renta se acabó pero yo te voy a escuchar discursos públicos y privados incluyendo dirigentes nuestros que están conscientes que la renta se acabó pero que no la han sacado de su corazón ni de su mente y a veces los discursos hacen planteamientos rentistas bueno ¿por qué? no es sencillo porque este fue un modelo de 100 años un modelo de 100 años que ya está consustanciado con nuestra manera de ser y de entender el dinamismo político y económico ese esfuerzo por supuesto necesita orientación y también necesita estímulo ¿cómo decir que no se ofendan los del pensamiento distante a nosotros? ¿cómo decir que las sociedades responden a estímulos que las sociedades responden a incentivos? porque la gente cuando uno usa incentivos la gente piensa que son cosas macabras crematísticas no los incentivos son de todo índole si usted quiere tener una sociedad de músicos bueno tiene que hacer un incentivo para que la gente estudie música como se hizo con el sistema de orquesta puede ser algo si usted quiere una sociedad deportista bueno tiene que generar incentivos para que la gente prefiera hacer deporte que leer yo no lo sé entonces la sociedad tiene que generar incentivos para que sea productiva porque si no le generamos el incentivo es más fácil quedarse en la visión y en la posición rentística de que me toca mi partecita porque yo también soy venezolano y estoy centrado sobre una inmensa riqueza la riqueza está allí pero transformarla en numerario transformarla en efectivo transformarla en que le llegue a cada quien en capital social es un esfuerzo enorme que va mucho más allá de tenerla en el subsuelo o en otra riqueza natural que podamos tener Presidente estamos conversando con el Presidente de Fede Cámara Carlos Fernández Gallardo Presidente dentro de esta explicación que acabas de hacer yo tengo un planteamiento corto ¿cómo hacerlo cuando el centralismo el populismo y el cortoplacismo son elementos culturales nuestros? porque es que la propia realidad a la que hemos sometido históricamente nos ha traído a esta situación ahora con esos tres elementos que están en el mundo perdón que están en el componente justamente de lo que somos como sociedad ¿cómo avanzar sin tomar en cuenta que estamos sometidos amarrados de brazos y de piernas con esa situación? Yo creo eso en ese punto que es un punto muy importante y demasiado polémico quizás lo que voy a responder yo creo que nosotros a veces hemos tratado de imponer modelos ideales yo creo que tenemos que tratar de imponer modelos partiendo de que tenemos una cultura y que esa cultura puede ser que no sea la mejor pero es la que está ahí es la subyacente porque a veces luchar contra las culturas el esfuerzo es demasiado profundo y se te va al tiempo en luchar contra eso yo veo por ejemplo vuelvo al caso de la de la de la dolarización pues yo creo que el país va hacia allá la dolarización es una solución que vino de abajo hacia arriba atrevo a decir que vino de la periferia al centro la dolarización fue mucho más profunda en Zulia en Táchira en los estados de occidente por razones naturales y en Bolívar etcétera que lo que pudo y en Paraguay en algunas zonas que lo que pudo terminar siendo por decir en Cogedes o en 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 por decir de alguna manera y sin nada peyorativo sino realidades geográficas y realidades económicas entonces yo a veces creo que tenemos que buscar nuestro propio nuestro propio diseño a a a la venezolana yo creo que nosotros tenemos muchísimo que aprender de ese milagro formidable económico y social que fue de 1920 a 1978 pocas veces visto en la historia de la humanidad la movilidad social de Venezuela en esa época fue única ¿qué pasó después que se frenó? ¿por qué después de 70 se frenó? ¿tendrá que ver que cambiamos la relación de la sociedad con el petróleo? ¿será que cambiamos la relación de la generación de la riqueza con la venta? ¿será que acumulamos demasiado activo demasiado nivel de productividad y no podíamos mantener ese crecimiento? no lo sé lo que yo sí sé cuando me dicen que bueno claro que claro que es un milagro si había tanto petróleo bueno sí no había más petróleo que ahora en términos proporcionales ahora hay mucho más petróleo que lo que sabíamos que teníamos en el año 20 o sea el petróleo está allí ahora otras sociedades que también tenían petróleo no lograron el milagro venezolano del 20 al 70 y yo creo que entre otras cosas porque Venezuela logró imponer porque no creo que lo discutió sino una hegemonía impuso un modelo impuso unos consensos impuso unos caminos y al final de esa hegemonía los que vinieron a darle continuidad en esa tremenda transición desde el 36 al 45 y crearon también una serie de instituciones para darle cause a esa riqueza y a ese modelo que ya se había este consensuado y bueno y al final Venezuela se montó en ese proceso y fue profundizando para mejorar su posición inicial y el 50-50 y el tema de la refinería y bueno y todos los temas que se va hablando y la CBF la Corporación Venezolana de Femento que no fue otra cosa que crear una inmensa burguesía para darle solidez a la clase media que es la que realmente construye ciudadanía eso se hizo con petróleo eso se hizo aquí en este territorio y eso se hizo entre venezolanos bueno tenemos el petróleo tenemos el territorio y creo que ahora hay muchos más venezolanos muchos más capacitados porque han salido casi un millón de profesionales de nuestras universidades de allá para acá entonces ahora ¿qué es lo que no tenemos? que sí hubo en ese momento la posibilidad de llegar a un consenso o la posibilidad de imponer unas reglas claras compartidas por todos de largo aliento y que todos salieran a perseguirnos a perseguirnos porque ¿por qué las seguíamos a perseguir? porque teníamos conciencia de que había un futuro mejor y es un poco lo que ha perdido el país en estos años nosotros tenemos que recuperar con la narrativa con la palabra adecuada con elevar un poco el optimismo como actitud porque el optimismo es una actitud y no una valoración de riesgo de que sí es posible tener un futuro mejor si nos ponemos de acuerdo en algunas condiciones básicas y si incluimos otra vez en la venezolanidad la palabra respeto como estandarte a la hora de relaciones entre la sociedad ¿confía en el acercamiento en México presidente? bueno yo creo que hay que apostar el país debe apoyar apostarle a eso y ir más allá a tratar de proteger ese esfuerzo siempre va gente que vaya a dinamitar o grupos o posiciones que vayan a dinamitar este esfuerzo probablemente no salga de allí lo ideal probablemente no sea lo perfecto pero en las circunstancias actuales es lo mejor que nos puede pasar y por lo tanto debemos hacer todo nuestro esfuerzo en apoyar que allí salgan solo inicios de soluciones a la problemática política y que ojalá ese espíritu de mesa quede y después de los problemas políticos podamos entrar a resolver los problemas de otros ídoles que también son importantes que también requieren respuestas y que también necesitan soluciones ¿debería estar el sector empresarial allí? perdón ¿qué es eso? ¿debería estar el sector empresarial presente en ese diálogo o en esa conversación? yo creo que deben estar presentes los diferentes los diferentes actores actores sociales y confiamos en que así sea una vez digamos que se hayan resuelto los temas que más tienen que ver con las posiciones políticas se incorporen a los otros actores sociales para también comenzar a tocar los otros temas que la sociedad requiere resolver señor Fernández durante la asamblea la vicepresidenta del C. Rodríguez dijo que ya se habían creado o se iban a crear mesas de trabajo yo quería saber si ya por sectores ya se hizo o ya se estaba haciendo cuando ya hizo el anuncio o está por hacerse bueno lo que lo que nosotros hemos entendido de esa manifestación de esa declaración de la de la vicepresidenta fue algo que comenzó el viernes pasado que es la la comisión de economía productiva este ya ha habido hubo una el viernes digamos de carácter general del del lunes para acá han venido han habido varias de carácter específico sectorial por sectores de la economía donde han participado las autoridades y han participado los gremios que hacen vida en fe de cámaras digamos especializados en cada una de de esas materias entiende en agenda hay digamos creo que hasta el hasta el viernes de la semana que viene o hasta el viernes de la semana que viene todos los días va a haber un subsector en específico que ya está agendado y donde van a participar los diferentes gremios y autoridades en el país para precisamente procurar espacios de de soluciones a los problemas económicos no sé de eso si quieres hacer algo ya final nos quedan apenas tres minutos no sé si quieres hacer una breve intervención para luego despedirnos sí yo sencillamente ratifico la confianza y lo digo a título personal pues no tampoco lo que pasa es que la experiencia te dice a ti también que es lo que hemos olvidado pero como lo ha dicho el presidente de fe de cámaras las cosas son absolutamente distintas pero lo que yo sí confío definitivamente es en el beneficio para el país el hecho de que la presidencia de fe de cámaras esté Carlos Fernández en ese instante y sobre todo porque se ha atrevido a plantear una revisión del discurso que también se ha venido manejando en el país y sinceramente Carlos te lo digo a título lo digo públicamente hay confianza en lo que tú estás planteando y ojalá que el sector empresarial te entienda a ti que no te deje solo en esta audacia histórica y que definitivamente los venezolanos le podamos sacar el beneficio que necesita y se merece nuestro país es la verdad muchas gracias por supuesto que emociona escuchar esas palabras pero emociona doble pues viniendo una persona con la solvencia moral que tú tienes y la solidez digamos profesional que has construido durante esos años de alguna manera me sobrecoge pero también me compromete a seguir este esfuerzo de tratar de dar lo mejor para que digamos al final de esta gestión lo que hemos dicho ojalá tengamos un país aunque sea un poquitito mejor muchas gracias señor Fernández muchas gracias y esperemos que de verdad esta conversación en México en la próxima reunión salga sea el inicio de algo mejor para todos por el bien de todos los venezolanos por supuesto muchas gracias muchas gracias muchas gracias de eso y bueno ustedes saben que las puertas siempre están abiertas cuando tengan la oportunidad igualmente la otra vía y Radio Caracas Radio en lo que significa el esfuerzo que estamos haciendo por ayudar y porque debemos aportar y jugar como se dice en criollo al país hay que definitivamente el país nos necesita y todos debemos aportar lo que nos corresponde gracias presidente gracias Eresio gracias Lija mucho cariño gracias 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 bueno y nosotros nos despedimos a nombre de Jaime Nestares en la dirección de la estación de Willy Zercaya en la gerencia de producción de Jan Martínez y Julio Pinto en la dirección técnica de Martín Ramos Edesio Brito Adrián Edesio Brito Escobar y quien les habla Ligia Perdomo los invitamos a mantenerse conectados a la programación de Radio Caracas Radio la radio que se ve rcr negocios presentó la otra vía una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana de Radio Caracas de Radio Caracas de Radio Caracas de Radio Caracas de Radio Caracas